Y nos vamos bailando con ritmo y sabor Para la familia Márquez, el encanto Michoacán Y puro destello ¡Tamón! Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte Donde yo voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda, tú sabes que soy sincero Y que de verdad te quiero Cada día más y más Linda, eres lo que más amemos Por ti siempre me despego Y tú me tendrás que amar ¡Gracias! 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 Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte Donde yo voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda, tú sabes que soy sincero Y que de verdad te quiero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me despego Y tú me tendrás que amar Música 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 Música